A todos los amigos que vinieron a asumir un compromiso con la Asunción. A todos los amigos que vinieron a asumir un compromiso con la Nación. A todos los amigos que vinimos a firmar este gran acuerdo que va a llevar a Cintia Taragón como diputada en la capital de la República de Paraguay. Y a María Zacariel, presidente de la República de Paraguay. Y yo le aclaraba telefónicamente y le decía lo que hicimos para el Frente para la Victoria es sumar porque nosotros desde un principio entendíamos que Cintia Taragón era la lista B del Frente para la Victoria. Cintia Taragón, la lista B del Frente para la Victoria en la Nación 77.